Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Carmen y yo soy Pablo y en este canal hablamos sobre Japón, sobre la vida diaria, la familia, la vida cotidiana y hoy no es la excepción, hoy les vamos a hablar de una técnica ancestral, tenemos unos 600 años que se llama Daisugi. Esta técnica empezó en Japón más o menos sobre el siglo XIV, siglo XV y básicamente de lo que se trata es de crear ramas en los cedros que son perfectamente derechas verticales para no cortar todo el cedro. Un poquito de historia, esto sucedió más o menos como un desarrollo de la técnica del bonsai, como quizás ya algunos de ustedes saben bonsai es la técnica para hacer los árboles más pequeños o no hacerlos más pequeños sino mantenerlos pequeños aunque sean de edad adulta, los siguen cortando en cierto modo y haciéndolos en ciertos diseños para hacerlos elegantes, bonitos, estéticamente agradables para la idea japonesa pero en chiquitos, entonces puedes tener manzanos bonsai, puedes tener maples bonsai, puedes tener cualquier tipo de árbol en bonsai. Así es, pinos también. Entonces dentro del desarrollo de esta técnica del bonsai se dieron cuenta de que cortando en cierto modo, trabajando en cierto modo, especialmente los cedros, los nuevos brotes, los retoños, podían salir, bueno salen así hacia arriba y esa madera resulta más útil incluso que la madera que está abajo, digamos la que viene desde abajo. Digamos que si ellos dejasen crecer el cedro a placer, digamos así ad libitum, el cedro crece como buen árbol para todos lados, las ramas haciendo todos sus diseños caóticos en el sentido más matemático y no sería exactamente la madera más ideal porque necesitas a veces para la construcción tablas de 5 metros, de 6 metros, de 10 metros y pues obviamente con madera que tiene forma de lo que sea no te va a salir esto, va a parecer una alebrije antes que una tabla para construir. Entonces esta técnica al daisugi les permitió hacer estas ramas altas muy muy altas, especialmente en algunos tipos de cedro y cortarlas en un solo tajo para la construcción y para hacer tablas, para hacer columnas, etcétera sin ningún tipo de extra. Obviamente el desarrollar que crezca la rama si lleva su chiste. Así es, lleva su cierto mantenimiento, ellos dejan que crezcan estas ramas alrededor de unos 20 años pero cada cierto tiempo se empiezan a podar algunas partes que empiezan a salir, entonces es como un crecimiento controlado y todo esto para que no tener que cortar el árbol desde abajo, para que siga habiendo un árbol que está produciendo, es como el árbol de manzanas, sigue produciendo las manzanas que tú recoges. 20 años parecen que son mucho tiempo para esperar para cortar esto pero la realidad es de que si cortasen el cedro desde raíz, si lo cortasen, matasen el cedro para la leña y plantases un nuevo, tardaría más de 20 años para que empiezas a ser útil, entonces esperar 20 años para estas ramas no es tanto tiempo y está solamente para las más altas que son un tipo de cedro que se llama Kitayama que son especialmente para la construcción pero hay otras que las esperan menos o más bajas, incluso la gente a veces los tiene en sus jardines y utiliza estas ramas para hacer cercas, barditas para sus hortalizas, etc. Así es, las ramas ya más gruesas o más duras o que trataron más en crecer, dejaron que crecieran más, sirven muy bien para los techos de las casas por ejemplo y bueno son muy muy resistentes, todavía más resistentes que el mismo cedro en la parte de abajo, como decir si cortáramos o si cortaran el cedro, esa madera es menos resistente que la que está saliendo más arriba. El hecho de salir de esta forma vertical, la forma en la que se mueven los nutrientes, todo esto, hace que sea más del doble de resistencia que la madera normal digamos y es además de todo flexible y aparte de todo no solamente es resistente a la erosión, ayuda a la salud del suelo, no deforestas, mantienes la vida del árbol y todo, son resistentes contra los tifones porque son flexibles, son de la madera resistente y es perfectamente vertical, o sea no hay un peso de una rama gigantesca así de lado y que se cae con el viento, sino es totalmente vertical y pues el viento más o menos evita la esta, nos parecen palmas, o sea cuando las ves parecen palmas. Probablemente habremos puesto ya alguna foto y ya la habrán visto. Y digo si conocen como son las palmas durante un huracán, la palma puede estar besando la playa y acaba el huracán y se vuelve a levantar, es increíble, ideal para la geografía y el clima japonés. Entonces es la madera perfecta, o sea necesitas darle cierta forma, siempre medio alargado pero cierta forma, puedes dársela porque la flexibilidad sin que se rompa. Así es, entonces también bueno aquí probablemente ustedes se habrán preguntado en algún momento por qué aquí en Japón siguen haciendo las casas de madera, claro es un poco la tradición, es la cuestión de que tiembla mucho, toda la construcción ya la tienen muy bien estudiada, cada año están aprendiendo nuevas técnicas, también esta técnica ayuda a que se puedan seguir construyendo casas de madera, sin deforestar nuestros bosques. Y entonces es muy fácil también cuando devuelen una casa toda esa madera la reutilizan en otras maneras pero ya traen la madera nueva para hacer una casa. Y todo esto sin matar un solo cedro, entonces puedes tener los mismos cedros durante todo, todo, todo este tiempo dándote generaciones y generaciones y generaciones de ramas para seguir haciendo madera. Y esto además de todo era muy importante para Japón porque como ustedes saben en Japón la geografía de Japón es muy montañosa, lo que significa que si tú quitas árboles, especialmente el cedro, corres un riesgo altísimo de erosión porque obviamente el hecho de que esté en una ladera hace que todo se deslave es muy peligroso, hay muchos deslaves de todos modos cuando son épocas de lluvia, ahora si cortases todos esos árboles sería todavía peor. Así es, las mismas raíces de los árboles hacen que el terreno en montaña se mantenga quieto, se mantenga compreso, y eso evita que haya deslaves. Entonces las raíces de estos cedros que son muy muy antiguas están muy bien arraigadas y mantienen sano el piso, si tú quitases estos cedros y plantases un nuevo aun en la suposición de que sobreviviese varios años sin deslavarse, sin erosionarse, sus raíces no son tan fuertes y eventualmente existe el riesgo muy alto del deslave, en cambio en este caso no. Aparte que esto es como decía con la expectativa de que el nuevo cedro agarrase porque para que un cedro agarre en una geografía tan empinada con un mal suelo en ese sentido es jugártela. Así es, es muy muy difícil. Entonces toda esta técnica le dio un nuevo sentido a la construcción, le dio mucha libertad a Japón para poder utilizar la madera como la energía renovable, la madera renovable sin tener que plantar nuevamente los cedros. Esta madera derecha tiene el nombre de taruki, es muy utilizada les decíamos en la construcción en los techos y todo, pero también si han visto estos los cuartos con tatami, tenemos en los marcos como en nuestra casa probablemente estaremos poniendo una foto porque nosotros lo tenemos, solo que no sale aquí en la toma, pero son básicamente es el tronco pelón porque está cortado bien lisito y con su laca y todo bonito, no está así nada más la madera, pero no tiene ningún tipo de tallado, no está cortado, está perfectamente derecho como columnas o también han visto por ejemplo en muchos templos y santuarios que están estas puertas, muchos de estos son el tronco directamente puesto así o estas tablas tan largas que tienen que hacer para hacer las construcciones de los templos, dejen de las casas de los templos, de los templos que ya son mucho más grandes y pesadas, entonces tiene que ser madera fuerte y madera grande, larga, perfectamente recta, entonces pues cambió la capacidad de la arquitectura en muchos sentidos. Esto no es totalmente único de Japón, existían técnicas muy similares en la antigua Roma donde se hacía prácticamente esto, se crecía solamente las ramas y se dejaban los árboles, también en Inglaterra, digamos un poquito tarde pero se empezó a practicar esto para no deforestar más el mismo país, pero esto ha ayudado a que sea algún tipo de ritmo de reforestación en Inglaterra, por fortuna en Japón se empezó a hacer en muy buen tiempo y los bosques siguen estando muy poblados de árboles obviamente, de todos modos si hubo cierta deforestación fuerte en Japón durante las guerras, especialmente la segunda guerra mundial, se plantó otro tipo de árbol que es un poco problemático porque no era autóctono, pero el cedro japonés con este tipo de técnica de daisugi es una garantía. Resultó ser una buena opción para construir, para la construcción. ¿Alguna vez han visto esto? cuando han venido a Japón, vieron estos cedros verticales y no sé si es bambú, o es pino, o es cedro, o qué es esto. O en los jardines de las personas, así en sus casas, ¿lo vieron alguna vez? Cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este vídeo no olvides de picarle like, suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo vídeo. Y si crees que este vídeo le puede gustar o interesar a alguien no dejes de compartirlo, nos ayudarías muchísimo. También te invitamos a que te des una vuelta a nuestra página web donde puedes encontrar productos de Japón muy muy interesantes y también en nuestro canal está el tab, la sección de store donde puedes encontrar playeras que hemos diseñado nosotros, diseños únicos obviamente pues son nuestros, con temas de Japón, poesía, proverbios, nuestros personajes, kanjis, así es. Y con vistas hacer nuevos modelos, nuevos productos. También si quieres ayudarnos un poquito más puedes formar parte de nuestra comunidad en Patreon donde desde 3 dólares nos puedes apoyar y tú recibirás ventajas como por ejemplo vídeos, inéditos, bloopers, material didáctico si es que estás estudiando japonés, contacto directo con nosotros y mucho más por sólo 3 dólares, es como si nos invitaras un café al mes. Y también tenemos la opción en las membresías de YouTube y este es por menos de un dólar recibirás beneficios muy muy similares a los de Patreon y aparte están los emoji que puedes usar en el chat que también diseñamos nosotros y mucho más. Bye bye, また見てね! 次回もお楽しみに!